1 1 1 1 A este tipo de raiditas nada mas hay que hacerlas reir wey hay que hacerlas sonreir presentamela y vas a ver wey nunca has tenido novia no wey no oj a no oj 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 en oj 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 呀 oj les dije que esa mujer era malévola les dije o no no alguien ayuda a forest un poquito de suspense para darle un poquito de hey métete con mi familia con mi carrera arrancame las piernas pero con mi flan no te metas porque si no vamos a tener problemas viejo lo entiende gracias a dios lo entiende que divertido es ese hijo de perra así los tiene dos huevos así de grandes que asco que da este cerdo eh que asco que da este cerdo eh otra vez vienes a chingar la madre cabrón a ver por que deja de chingar no pensaba que esta mierda iba a funcionar me voy a morir solo y feo y muerto ah sayonara